¿Qué onda familia? ¿Cómo están? El otro día me encontraba viendo una de mis películas favoritas, conocida como Mi Pobre Angelito. Pero me preguntaba cómo es que se ven los actores en la actualidad. Y es por eso que te he traído este sabroso video, para que puedas ver el antes y después de los personajes de Mi Pobre Angelito. Pero eso no es todo. Si dejas tu sabrosito like, mañana amanecerás más guapo que hoy. ¡Órale este carnal si me comprende! Macaulay Colquid, mejor conocido como Kevin. Nació el 26 de agosto de 1980. Es un gran actor estadounidense. Su estatura es de 1 metro con 70. Y en la actualidad, así es como luce a los 40 años de edad. Joe Pesci, conocido en la película como Harry. Nació el 9 de febrero de 1943. Es actor y cantante estadounidense. Su estatura es de 1 metro con 63. Y actualmente, así es como luce a los 77 años de edad. Daniel Stern, mejor conocido en la película como Marvin. Nació el 28 de agosto de 1957. Es actor estadounidense de cine y televisión. Su estatura es de 1 metro con 93. Y así es como luce en la actualidad a los 63 años de edad. Kieran Colquid, conocido en la película como Fuller. Nació el 30 de septiembre de 1982. Es actor estadounidense de cine y televisión. Su estatura es de 1 metro con 68. Y en la actualidad, así es como luce a los 38 años de edad. John Herr, conocido en la película como Peter. Nació el 7 de marzo de 1946. Fue un actor estadounidense de cine y televisión. Su estatura era de 1 metro con 76. Y estuvo con nosotros hasta el día 21 de julio de 2017. A los 71 años de edad. Caterine O'Hara, conocida en la película como Kay. Nació el 4 de marzo de 1954. Es actriz y humorista canadiense y estadounidense. Su estatura es de 1 metro con 63. Y actualmente, así es como luce a los 67 años de edad. Devin Rattray, conocido en la película como Buzz. Nació el 11 de enero de 1977. Es actor estadounidense. Su estatura es de 1 metro con 86. Y en la actualidad, así es como luce a los 44 años de edad. Hilary Wolf, conocida en la película como Megan. Nació el 7 de febrero de 1977. Es una gran deportista estadounidense que compitió en judo. Su estatura es de 1 metro con 57. Y actualmente, así es como luce a los 44 años de edad. Ángela, conocida en la película como Lini. Nació el 20 de mayo de 1977. Es actriz estadounidense de cine y televisión. Su estatura es de 1 metro con 63. Y en la actualidad, así es como luce a los 44 años de edad. Hasta la próxima.